Como Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú y Delegado del Canciller de la Condecoración Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico, me es honroso entregarle a usted la insignia de Gran Cruz que le corresponde en su condición de Presidente de la República. Gracias. Señor Ministro, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, Generales de la Fuerza Aérea del Perú, es un placer estar con ustedes hoy aquí. Yo no he hecho nada por ustedes hasta ahora. Que quede claro, lo único que he hecho es mantener la institucionalidad de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército y de la Policía. Tenemos que tener una Fuerza Armada institucional que perdure por encima de los gobiernos, que tenga políticas de Estado claras. Y tenemos muchos retos en el Perú, como ustedes saben. Tenemos la droga, tenemos los remanentes del terrorismo. Para la policía tenemos todavía un rezago grande de criminalidad. Tenemos la informalidad, que impera en una buena parte del país. Y tenemos fronteras extensas que son como un colador. Por el Putumayo, por Bolivia, por todos lados se filtran. Entonces, tenemos una gran tarea. Mi antecesor, yo creo que hizo un gran trabajo de renovación de los equipos de la Fuerza Aérea del Perú, con los KT-1 y otros equipos. Ahora tenemos que seguir fortaleciendo, poniendo en estado de operatividad a todos los equipos que tenemos y, más adelante, empezando desde ahora, si fuera posible, adquirir equipos que vamos a necesitar para las emergencias. Lo vimos con las inundaciones de los meses anteriores y, felizmente, tuvimos ayuda de Brasil, de Argentina, de varios países. Y, también, gracias a una llamada que me hizo el presidente de Estados Unidos, vinieron dos Hércules aquí. Y lo que queremos es tener nuestros propios Hércules. Dos que cuestan más o menos 150 millones de dólares. Ya hay correspondencia sobre el tema. Vamos a ver cómo hacemos, porque yo creo que es un equipo importantísimo para el Perú. Necesitamos, también, la cadena de radares alrededor de todo el este del país, que se habla de eso hace mucho tiempo. Y tenemos que ponernos al día, porque, si no, vamos a estar atrasados. Hay muchísimo que hacer. Estamos pasando por un rezago económico que viene desde mediados del gobierno anterior, que no necesariamente es el culpable de eso, es más bien la situación internacional en China. Pero hay buenas noticias. Como lo anunciaré en unos minutos en la AMCHAM, tenemos todo un trabajo de reactivación económica que está andando bien. Y, como ustedes vieron en el periódico de hoy, el precio del cobre está volviendo a subir fuertemente. Eso nos va a dar un empujoncito que necesitamos. Y no podemos descuidar los ingresos del gobierno que cayeron fuertemente en los últimos tres años y que vamos a tener que recuperar. Eso se debió, en parte, a la informalidad y algunas decisiones cuestionadas, pero que se van a revertir. Entonces, queremos un Estado sólido, próspero, que pueda enfrentar las necesidades que tenemos. El fondo de defensa que ustedes conocen y que yo impulsé cuando era ministro de Economía, tenemos que darle más recursos para adquirir los equipos que se necesitan. No va a ser una fiesta, pero sí tenemos que ponernos al día. Y en eso cuenten conmigo. Yo voy a trabajar en eso, muchas veces silenciosamente, pero como lo sabe el jefe de la FAP, tenemos una buena relación, conversamos y vamos a seguir conversando y actuando. Los felicito por su gestión, les agradezco por esta condecoración. Saludo al héroe Quiñones, que se inmoló cuando yo era chiquito todavía, yo tenía tres años en esa época, o sea que no recuerdo bien esa época, pero algo se me ha quedado y le rindo un homenaje muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.